Donde se viene es como un nieve, es tierra que debió crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. En vivo entonces desde Macazos. Ya hasta ahora, 7 con 20 minutos, como es habitual. Damos una vuelta de página para presentarles un nuevo avance informativo. Son noticias vinculadas al país y es que colectivos que están en contra de la corrupción y que piden la renuncia del presidente de la República van a continuar con manifestaciones frente al Congreso de la República para que se avance en temas medulares para la realidad democrática del país. Son varios vouchers, distintas fechas y distintas cantidades. Un grupo de personas simulaban familias para lograr obtener de la Embajada de Estados Unidos visas para menores de edad. Cuatro personas son detenidas luego de realizar los trámites para tres menores. Cobraban aproximadamente 6 mil dólares por cada persona. ¿Han pasado mucho tiempo? La solicitud de las cancelaciones está. De esta manera, seis activistas en derechos humanos piden la cancelación de los partidos políticos, Libertad Democrática Renovada, Patriota y Unidad Nacional de la Esperanza por sobrepasar el techo de la campaña y violentar la ley. Poca atención para las personas en situación de discapacidad, revela foro realizado por el Consejo Nacional que vigila y apoya a este sector de la población. En los planes de gobierno de los presidenciables no existen acciones concretas para incluirlos en el desarrollo del país. El Ministerio de Salud Pública hizo entrega de la Política Nacional de Comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala. Comadronas dentro de las comunidades son vistas como las principales proveedoras del cuidado en materia de salud. Siete de la mañana, 22 minutos y le damos la bienvenida. La mañana se incorpora, por supuesto, a este nuevo set, a esta nueva casa que tenemos durante unos días. Javier Cepeda, Cámara de la Industria. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, bienvenido. Al aire libre, siempre mejor, ¿verdad? Muy rico, ¿verdad? Hay que cambiar la rutina, eso es bueno. Bueno, y encuesta regresiva para las elecciones y la postura de la Cámara, platicamos recién con Anitza, con todo este movimiento que se genera en relación al tema, ¿no? Exactamente, y parte de su responsabilidad también es informar al ciudadano. Así es, y el día de hoy hicimos una manifestación, un comunicado de la posición de Cámara de Industria, precisamente para todos los televidentes y para toda Guatemala. Y queremos que realmente es importante manifestarles los cinco puntos que como Cámara de Industria hemos tratado de comunicar a la población. En primer lugar, la importancia de mantener el proceso electoral de acuerdo a las fechas que han sido establecidas, el 6 de septiembre y el 25 de octubre. Sobre todo también que este proceso se dé en un ambiente de libertad y de paz. Eso es muy importante. Como punto número dos, creemos que es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que haga un voto meditado, pero sobre todo, consciente y entendiendo que el voto es secreto. No puede ser manipulado por nadie, ni puede ser inducido por nadie. El voto es secreto y cada persona tiene derecho a votar por la persona que le parezca la idónea. En tercer lugar, la necesidad importante de comprender que el voto nulo o el voto en blanco no es el camino correcto. El voto nulo o el voto en blanco únicamente favorece a la continuidad de la corrupción y de la impunidad en Guatemala. Porque recordemos que no solo estamos votando por presidente y vicepresidente, sino también por diputados en el Congreso y con 86, 84 o 84 diputados que se quieren reelegir. Si votamos nulo o blanco, lo único que estamos haciendo es dándole prioridad a estas personas que no todas son aptas las que se están reelegiendo para seguir en el Congreso y el Congreso es una de las instituciones que hay que cambiar y modificar. Por otro lado, hacemos un llamado y le damos un respaldo, pero también un llamado tanto al Tribunal Supremo Electoral como a las autoridades de justicia para que tomen las decisiones correctas y que sean necesarias para hacer cumplir la Constitución de la República de las Leyes. Y por último, hacemos un reconocimiento y una felicitación a todos los guatemaltecos y ciudadanos que participan en la Junta de Receptoras de Voto. En conclusión y tal vez finalizando, lo que queremos es hacer conciencia a la población de que vayan a votar, que ejerzan su voto. Probablemente no exista el candidato o la candidata idónea o ideal, pero hagamos un análisis de quién se aproxima más a nuestros valores y principios. Votemos conscientemente porque estamos claros que la necesidad de hacer un cambio en Guatemala es más que evidente. Y tenemos la oportunidad y la responsabilidad como guatemaltecos de contribuir a ese cambio a través del derecho y la obligación del voto. La necesidad de los espacios, los foros que está organizando Cámara de Industria, la GQ y distintas instituciones, además las mismas páginas donde la gente y el ciudadano pueden entrar y empezar a evaluar planes de gobierno, trayectoria de los candidatos, quiénes los acompañan también en la lista para el Congreso de la República y empezar a tomar su decisión, ¿verdad? Así es, porque no se vale decir que no quiero votar o no puedo votar, porque si uno no vota, después que uno no se queje. Y tampoco dejarse llevar, hay que buscar el candidato, pues es que mi candidato en la encuesta salió en el lugar número octavo, noveno, décimo. Hay que votar con realmente el sentido que uno quiera darle a ese voto, ¿no? Y el conocimiento de los planes de gobierno, más allá si nos están ofreciendo regalos, incentivos o algunas promesas que a la larga sabemos que no se pueden. Correcto, y estamos inmersos en un proceso electoral bastante atípico, en el cual no van a faltar las campañas negras, las campañas de intimidación, o inclusive las campañas para crear pánico. Creemos que es por eso muy importante informarse, acercarse a donde uno pueda tener foros. Guatelicción ha estado transmitiendo bastantes foros, y creemos que eso es una herramienta muy, pero muy útil para los guatemaltecos, y no podemos hacernos los indiferentes a un proceso electoral tan importante como este. Aparte creo que nunca, en los procesos al menos que me ha tocado vivir en este país, desde el cuarto, hay tanta incertidumbre sobre los posibles resultados, porque más allá de lo que una encuesta pueda haber reflejado en ese periodo de tiempo que fue realizada, realmente esta vez la moneda está más que nunca en el aire y no se sabe que puede llegar a pasar. Entonces hay que votar de acuerdo a lo que la conciencia de cada uno dice, ¿no? Puede ser que como en otros países de América Latina, las encuestas sean las grandes peleadoras. Exactamente. O sea, que van a haber, creo que pueden haber sorpresas. Acá de pasar en la República Argentina, en la selección espacio entre dos candidatos a la presidencia. Gracias por acompañarnos, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, aquí seguiremos incentivando a los guatemaltecos para que se acerquen a los centros de votación. Muy amable la postura de Javier Cepeda, y nosotros vamos vuelta de página, porque el clima también es noticia esta mañana. Y lo seguimos repasando junto con Alejandro Vidal. Vamos con él. Allá vamos. Las condiciones que prevalecen en casi todo el territorio nacional. Mañana te parcialmente nubladas a despejadas, con bastante más calor, o sube la temperatura hacia el mediodía, y se incrementa la posibilidad de lluvia en horas de la tarde, noche y madrugada del día siguiente, mañana viernes. En este caso, vamos a ver lo que pasa con las extremas en la provincia. En Alta Verapaz, la máxima será 28, la mínima 15. Mientras en Baja Verapaz, la máxima será 29 y la mínima 14. En Chimatenango, las extremas 26, 17. Chiquimula, 37 y 23. Y en Petén, la más alta puede llegar a los 33, la mínima quedarse en 23. Revisamos otros puntos del oriente del país. Por ejemplo, El Progreso, una máxima de 26 y mínima de 17. En el otro extremo, Quiché, una máxima de 23 y mínima de 10. En Escuinta, en la costa sur, 33, la máxima 21, la mínima. Aquí en Ciudad de Guatemala, 27, la máxima 17, la mínima. Una probabilidad de lluvia del 80% en horas de la tarde. En Pueguetenango, una máxima de 28 y mínima de 12. Lo que sucede con el litoral del Atlántico, una máxima de 33 y mínima de 25, parcialmente nublado. Jalapa y Jutiapa comparten la máxima de 31 y la mínima de 21. Quetzaltenango, una máxima de 23 y mínima de 10. Retaluleu, máxima de 34 y mínima de 22. Y pasamos a conocer lo que sucede ahora con Zacatepec, que es una máxima de 26 y mínima de 17. Las extremas en San Marcos, 23 y 10. Santa Rosa, 26 y 15. Xuchitepec, una máxima de 34, mínima de 22. Pasamos por Sololá, la máxima puede ser de 23 y mínima de 10. El recorrido prácticamente lo terminamos en Totonicapán con una máxima de 23 y mínima de 10. Y pasamos por Zacapa también, donde se comparte la máxima que puede llegar a tener junto con Chiquimula, 37 grados centígrados. La mínima se queda en 23 grados. Fuertes posibilidades de lluvia para este día. No se deje sorprender. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Bueno, nos vamos a esta hora de la mañana, por supuesto, a continuar con más información. Por supuesto, la estamos usando aquí, Rico, en Mojadas 11, pero tenemos que seguir viendo lo que sucede afuera, en otros puntos importantes. Y la campaña también es interesante. Exacto, así que siempre motivándolo a hacer un voto concierto. Vamos. Vamos. Patricia Pinto, de la colectiva para la defensa de los derechos de las mujeres en Guatemala. Mujeres, nuestros derechos cívicos políticos ha sido una lucha. En este ejercicio electoral 2015, investiguemos, analizamos y el voto no se vende, no se compra, se ejerce. Mujeres, nuestros derechos cívicos políticos han sidoumbres. Mujeres, nuestros derechos cívicos políticos han sidoumbres. Mujeres, nuestros derechos. En Guatemala, en las elecciones generales de 2011, de 158 diputados al Congreso de la República, solo fueron electas 19 mujeres, y de ellas, solo 3 fueron indígenas. De los 336 municipios, solo 7 mujeres fueron electas como alcaldesas, y ninguna fue indígena. En estas elecciones, infórmate sobre qué partidos políticos y comités cívicos electorales incluyeron candidatas indígenas, carífunas y chinkas en sus listados. Las mujeres conforman el 54% del padrón electoral. El voto es un derecho ciudadano que tienen todas las mujeres y nadie lo debe manipular. Es tu decisión. Elige personas que pueden cambiar el futuro de las mujeres y de sus comunidades. Recuerda que el voto es secreto y no habrá cámaras cuando estés votando. Empadrónate, vota y participa. Momento, irnos a las calles con Alberto Cardona, ¿hay más información? Hacemos un enlace, él tiene información de esas noticias que se estaban girando en torno a manifestaciones para hoy. 7 de la mañana, 31 minutos, 18 grados la temperatura. Alberto, te escuchamos, buen día, ¿dónde estás ubicado? Muy buenos días y nuevamente muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Nos hemos ubicado en el sector de la Calzada Roosevelt, donde a esta hora del día se puede observar la presencia de varios elementos de la Policía Nacional Civil, de la Comisaría 14 quienes están en este sector, pues, con relación para evitar que se estén registrando manifestaciones como las que se habían anunciado, algunos bloqueos en distintos puntos de la ciudad capital. Ustedes observan a los agentes de la PNC, se encuentran en este sector en prevención para evitar todo tipo de bloqueos en este sector de la zona 11. Los agentes de la PNC en sus autopatrullas y en los vehículos donde se conducen, se pueden observar varios cascos y también escudos para evitar todo tipo de enfrentamiento con los supuestos manifestantes que habían anunciado para esta mañana, como repito, bloquear algunos puntos, entre estos la zona 18, zona 6, el sector de la zona 11, y también que estarían realizando un plantón frente al Congreso de la República, donde se nos informa que también se encuentra la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muchas gracias.